Esta mañana se registró un aparatoso accidente sobre la calle de Jesús María y la calle de Mesones, en pleno corazón de la zona centro. Se trata de dos vehículos que se impactaron, un vehículo particular y una camioneta tipo pick-up, la cual sale proyectada hacia la banqueta, derribando un poste e impactándose contra la cortina de un establecimiento. Se reportan dos personas lesionadas, mismas que ya fueron atendidas por el Esporón de Rescate y Urgencias Médicas, trasladándolas al hospital más cercano. Mientras tanto, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se dan a la tarea de remover los vehículos y serán trasladados hacia la agencia del Ministerio Público. La circulación se ve afectada debido a la movilización de unidades de emergencia. Reporte Índigo, Juan Manuel Padilla.